Hoy en Aprendo con Marta vamos a aprender a hacer el arroz de coliflor y tengo conmigo nuevamente a mi invitado especial que ha decidido hacer algo más por mí que comerse la comida que yo hago. Estoy conmigo mi esposa Robert, si usted quiere ver al Pastor Robert cocinar, quédese mirarlo. Ahora vamos a hacer el segundo plato, el video pasado hicimos el de los mushrooms y para complementar ese plato al Pastor le encanta el arroz griego. Para hacer el arroz griego nosotros habíamos ya hecho las tocinetas, yo las hago frescas, hay personas que les gusta utilizar los bacon bits pero realmente a mi me gusta hacerlo fresco porque le sale esta grasita y esta grasita es excelente para cocinar. Eso fue lo que hiciste con esto, salió eso y con eso mismo haces el arroz. Correcto, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a vertir todas las cebollas y las vamos a dejar sofriendo un ratito. Cebollas, aquí va la cebolla. Y si tú quieres ganar la viscosa tienes que sofrir, que linearlas para que se sofrían bien. Ya huele rico, ¿verdad? Aprende, bizcocho, bisito vigoroso, aprende. ¿Y qué se hace? Bueno, para las personas que nos están viendo que no son de Puerto Rico, esos son dos artistas puertorriqueños que por muchos años tuvieron un programa de cocina. Y entonces por eso es que el Pastor Robert hace alusión a esas dos personas. Y lo próximo que vamos a hacer ahora es poner toda esta lata de beef con el consomé, ¿qué se llama? Consomé. Aquí. ¡Wow! Campbell. Esta es la marca, Campbell. Sí, que nos oficien, ¿verdad? Que nos oficien, claro. Muy bien. Ah, mira eso. Ahorita le dimos un olor a esto. Ay, qué divino. Mmm. Y ahora vamos a echarle el bacon. El bacon. Vamos a echarle el bacon. Ahí está el bacon. Y yo le voy a echar un poco de sal. Esto no necesita mucha sal porque el bacon es bien salado y también vamos a utilizar salsa soya que también es saladita. Y recuerde que nosotros los que comemos keto podemos comer alto en sabor, en especial de la sal, ¿verdad? Y yo siempre lo menciono, lo seguiré mencionando. Nosotros utilizamos la Real Salt. Esta sal tiene todos los electrolitos que nuestro cuerpo necesita y cuando nosotros hacemos la dieta cetogénica, vamos a bajar un poco el fuego a medium, fuego mediano, y vamos a dejar que reduzca un poco los líquidos. Cuando nosotros hacemos la dieta cetogénica, nuestro cuerpo se desinflama, por lo tanto, no retiene los líquidos que normalmente retienen las personas que hacen una dieta más alta en carbohidratos. Por lo tanto, nosotros tendemos a deshidratarnos mucho más rápido porque no retenemos muchos líquidos en el cuerpo. Eso es buenísimo porque no nos inflamamos, no nos hinchamos, no retenemos líquidos, pero por el otro lado, tenemos que asegurarnos de tomar todos esos electrolitos de vuelta para nuestro cuerpo porque si no puede ser que nos sintamos mareados, que nos sintamos un poquito con lo que llaman lightheaded. Y hay gente que piensa que es que, ay, me siento mal con la dieta cetogénica. No, es que no estás consumiendo, no estás recuperando los electrolitos que tu cuerpo necesita. Así que, obviamente, esto es una excelente manera de hacerlo. Gente que se lo toma, que coge la sal, agua con sal, yo prefiero comérmelo en la comida y que tenga muy buen sabor. Lo próximo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestra salsa soya y nuestra salsa teriyaki. Yo siempre la he hecho a gusto, pero básicamente yo lo que he hecho es como una cucharada y media aproximadamente de ambas. Hay personas que hacen el arroz griego solo con la salsa soya. A mí me gusta echarle la salsa teriyaki para contrarrestar un poco, ¿verdad? Ese sabor tan salado que tiene la salsa soya. Así que lo que nosotros vamos a hacer ahora es echar nuestro arroz de coliflor. Una de las cosas más maravillosas que tenemos en la dieta cetogénica es que nosotros no comemos arroz de trigo, ni arroz de jamín, ni arroz amático, nada de ese tipo de arroces, pero tenemos el arroz de coliflor. Pero eso ya tú te lo puedes comer literalmente como estás porque es un vegetal. Así que cuando tú vas a cocinar con arroz de coliflor, cocinas súper mega rápido. No es como los arroces regulares que tienen que estar un tiempo como ablandándose y un tiempo más cocinándose y tampoco se ahuman. Nunca se me ha ahumado un arroz de coliflor. Ya tenemos todo lo que necesitamos. La cebolla, la grasita de la cocinita, la cocinita. Tenemos el consomé de carne. Tenemos la salsa soya y la salsa teriyaki. Y el protagonista de este plato, el arroz de coliflor. Por lo general, muchas de las personas lo que hacen es que te dicen, pues mira, he hecho tantas tazas de arroz de coliflor. Yo lo que hago es que voy tratándolo a medida que va llenándose de lo que le estoy poniendo al arroz de coliflor. Bueno, no sé si me puedo explicar. Yo voy tratándolo, ¿verdad? Y cuando yo veo que el arroz todavía queda muy líquido, entonces echo un poco más. Y entonces echo un poco más hasta que yo sienta que me va a quedar con la textura de lo que fuera un arroz tradicional. Pues yo todavía, si lo miras bien, te vas a dar cuenta que está muy... Y nosotros no vamos a hacer un risotto. No vamos a hacer un risotto. Así que yo sigo echando hasta que el arroz queda bastante incorporado a todo el líquido que ya yo tenía ahí. Ya como pueden ver, está bastante incorporado el arroz de coliflor. Así que yo lo que voy a hacer es que lo voy a tapar. Voy a bajar mi fuego a medium y lo voy a dejar velándolo para que no se me queme. Porque esto ya está cocinado. O sea, nosotros no necesitamos cocinarlo más. Pero yo quiero que quede bien calientito, que los sabores se incorporen muy, muy bien al arroz de coliflor. Lo voy a estar probando para verificar si necesita un poco más de sal. Y ya mismo usted va a ver lo sabroso que queda este arroz. Bueno, no lo va a probar, lo va a ver. Yo lo voy a probar. Y cuando usted lo haga en su casa, usted definitivamente me va a dejar saber que esto sí es sabroso. Yo no sé si usted lo puede apreciar bien, pero esto no parece arroz de coliflor, ¿verdad? No parece arroz de coliflor, no. Hay mucha gente que dice, ¡ay, fue arroz de coliflor! Nada que ver. Es divino. Nosotros utilizamos estos tostones de pana cuando no tenemos la pana que la podemos hacer desde cero, que tenemos la fruta pana y nosotros mismos la pelamos, los mundamos, los cortamos y los freímos. La gente de Goya tiene estos tostones ya congelados. By the way, Goya también me puede dar un auspicio. Y nosotras nos encanta comer estos tostones de pana marca Goya. Y lo que hacemos nosotros es que o lo hacemos en el air fryer o los freímos con aceite de coco. Y una de las particularidades que tiene el aceite de coco es que puede calentar sin descomponerse. Por lo tanto, no le hace daño al cuerpo. Así que vamos a echar. Puse a hacer 7 tostones de pana porque obviamente el pastor no me puede comer un poquito de más carbohidratos que yo. Así que 4 son de él y 4 y 3 son míos, ¿ok? Ok. No son 5 y 2, son 4 y 3. Hay gente que dice, wow, ¿por qué la gente inquieto, come frito y ese tipo de cosas? Y obviamente nosotros no comemos frito todo el tiempo. Pero de vez en cuando freímos en aceite de coco o aceite de oliva, que tampoco se descompone, ¿verdad? Y no hace daño al cuerpo, no se hidroliza y causa inflamaciones en el cuerpo. Yo tengo un video que por algún lugar por aquí les va a salir acerca de qué cosas nosotros debemos saber de la dieta cetogénica. Y entre esas, les hablo de los aceites que podemos utilizar y qué aceites no son buenos para nuestra dieta. Así quedó nuestro plato. Yo les dije que este video, iba a tener dos videos de la misma receta. Miren cómo quedó nuestro plato con el arroz de coliflor, el arroz griego de coliflor, sabroso. Sabroso, con los motion rellenos que hicimos en el video anterior. Y con los tostumens de panas, hechos en aceite de coco. Muy bien. Un aplauso para mi ayudante. Hoy tú viste a ser su chef. Lo mejor de todo esto es que este plato tiene 7 gramos de carbohidratos. Si nosotros podemos comer, yo puedo comer 20 gramos y tú puedes comer 30 gramos, dime tú, si en la dieta cetogénica no se come rico, saludable y que usted pueda disfrutar el sabor de las comidas. La gente que piensa que para estar a dieta, para bajar de peso, para mantener la salud, lo único que puede comer es lechuga y carne. Esto le prueba totalmente lo contrario. ¿Qué te pareció cocinar hoy aquí conmigo en Aprendo con Robert? Espectacular. Aquí en Aprendo con Robert ha sido una maravilla. Y que sufran todos esos chefs que están por ahí. Aquí de verdad que se come bueno. Ok, ahora tienes que decirle a la gente que se suscriban, que cometen, que denle like. Por favor, suscríbanse. También denle like a la página que aparece ahí. ¿Así es la cosa? ¿No? Sí, sí. Así que aparece ahí. Y importante de verdad que también lo pueda compartir con alguien más. Y que comente. Ah, y que comente. Muy bien. Eso lo dijo él de su propio corazón. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video de Aprendo con Mike. Con Robert. Chao. Gracias por ver este video y recuerda darle aquí para suscribirte. Chau.